Bueno, pues estamos un miércoles más, además de la sintonía de la hora roja y blanca, a través de nuestros distintos medios, como Radiosporting.es, iVox, Spotify, Facebook, Twitter, también en el canal de YouTube de Conexión Sporting. En internet podéis escucharnos y además vernos cada uno desde nuestras casas. En lugar de estar en la abadía, donde nos encantaría estar como cada miércoles, pues lo hacemos desde casa de Manrique Saras. Hola Manrique, muy buenas. Muy buenas, Juan. Veo que tomas nota que traes un guión y todo para hoy o qué. Siempre, siempre, sabes que preparo las cosas, bajo los deberes. Dame, aquí el profesional de la tertulia, Jem Manrique, yo no traigo guión ni traigo nada, pero Jem Manrique el que tiene que traer un poco para marcar los temas que vamos... ¿De qué quise hablar hoy? De Radomir me decías, ¿no? Se nos olvidó dar el pésame a los obviedistas y a la familia de Rado, ¿no? Bueno, y se ha pasado miércoles y se nos había olvidado mencionarlo. Y yo creo que fue una persona importante en el fútbol, ¿no? Radomir fue entrenador de nuestro máximo rival, pero fue un hombre que entrenó al Madrid, al Barça, al Atlético de Madrid. O sea que fue una persona importante en el mundo del fútbol. Y fue jugador del Zaragoza, si me recuerdo mal, ¿no? Sí, el Zaragoza y luego entrenó al Celta, creo que también. Y la verdad que sí, que tuvo una gran trayectoria y nos sorprendió mucho, ¿no? El fallecimiento prematuro, 71 años nada más, del bono de Radomir Antic, ¿eh? Lo dijimos en el programa, pero bueno, desde aquí también seguro que se suman. Pablo Beso, por ejemplo. Hola, Pablo, muy buenas. Muy buenas, ¿qué tal estáis? Aquí andamos. ¿Tú qué recuerdos tienes de Radomir? ¿Del doblete del Atleti o más de la época de Oviedo? Bueno, a mí el doblete del Atleti, la verdad es que había jugadores que no me eran simpáticos. Pero precisamente, Radomir sí era una persona que, bueno, me parecía bastante entrañable. Y tal, y me parecía buen entrenador, ¿eh? Realmente me parecía buen entrenador. Hombre, en el Atlético de Madrid hizo un gran equipo, porque el año anterior casi con los mismos a punto estuvieron de descender. Pero del Oviedo, para ser lo que es el Oviedo, digamos, un equipo en teoría para no bajar, estaba hecho. Tenía Prozineski, tenía Duboski, tenía Abel Xavier, tenía, bueno, un equipo, Oli que empezaba, Esteban, bueno, tenía un buen equipo. Óscar Carcedo, no sé cómo recuerdas tú ese Oviedo de Radomir Antic. Yo no estaba, yo no estaba en ese equipo, ¿eh? No, por eso dije que era buen equipo. Estaba Pablo Vento, creo que también. Pablo Vento. Sí, sí, sí. Yo me acuerdo. La época de los otros clorhagatas, no sé si coincidieron o no, Yerkann, Grakan, Yankovic. Y ahí, Yankovic, y ahí, yankovic, y ahí fueron anteriores. Pero no, bueno, desde luego, es que bueno, fue uno de los mejores Oviedo de la historia, lógicamente. Fue los años dorados en cuanto estaban en primera, con buenas clasificaciones. Y bueno, la figura de Radomir Antic es un mito de nuestro fútbol. Yo lo ponía en Twitter el día de su fallecimiento, ¿no? Era más allá de que no nos hubiera entrenado nosotros y entrenase a nuestro rival directo, era un paisano que se hacía creer, ¿no? Por lo menos la imagen pública que había de él era muy correcta, ¿no? Y muy simpático. A mí me llamaba la atención, a todos los que nos gusta la radio y crecimos escuchando la radio deportiva, cuántas entrevistas escuchamos, ¿no? En distintas emisoras, a Radomir Antic, y a mí me llamaba mucho la manera que tenía de expresarse en nuestro idioma, ¿no? Tú recordabas antes, para entrar, lo de un brazo, que era como muy típico de él, y yo recuerdo mucho una frase de él que siempre repetía, que era, tiene que ser como debe que ser, ¿no? Tiene que ser como debe que ser. Siempre decía lo mismo y para mí era un tipo entrañable, ¿no? De los que prestaba a escuchar, y yo lo asimilo un poco a la forma, por ejemplo, que tiene de expresarse en castellano Michael Robinson también, ¿no? Sí, que parece que... Son extranjeros que llevan muchos años en España, que dominan perfectamente el idioma, pero que no pierden esa manera de pronunciar tan personal, ¿no? Y él era un... hablaba un español como, no sé, como yugoslavizado, ¿no? Tenía ahí como un acento raro que a la vez lo hacía más personal, si cabe, ¿no? Pues sí, pues que descanse en paz el bono de Radomir Antic, que aunque estuvo en el eterno rival del Sporting, bueno, esta semana hablábamos de que nuestro rival era el Real Madrid, nuestro rival histórico viendo la final de Copa y la liga aquella, pero bueno, evidentemente el Oviedo y el Sporting tenemos una vinculación especial, y sí que caló. ¿Qué sentisteis? No fue uno de los entrenadores odiados por el Sportingismo, ni nada. Siempre fue un señor, un caballero, un tío... A mí me cayó siempre bien, la verdad. Espera, que me falta por presentar a un debutante en la tertulia de la hora rojiblanca y de Conexión Sporting aquí en YouTube, Miguel Menéndez, de la peña esportinguista Exilio Rojiblanco, desde Madrid, ojo que está Madrid. Miguel, ¿qué tal? Muy buenas. Buenas desde la zona cero del coronavirus en España, Juan. Sí, sí, pareces el reportero, el enviado especial de la obra rojiblanca a la zona cero, como bien apuntas. Lo primero, ¿cómo estás? ¿Cómo está la cosa por Madrid, donde tú vives? Bien, bien, bueno, la cuestión es más numérica, la diferencia con, por ejemplo, estudios que afortunadamente se ve con tranquilidad desde la lejanía, que la cosa va mejorando poco a poco. Pero bueno, la situación es realmente la misma que la vuestra allí en el norte, porque bueno, la vida continúa y bueno, con las limitaciones normales, pero bueno, esperando que todo esto acabe, como todos, más o menos. Pero bueno, puedes ir al supermercado, puedes bajar a por el pan o eres de los que prefieras hacer la compra una vez cada 15 días y quedarte en casa metido sin moverte. No, cada 15 días no, que vivo solo y si no me acabaría colgando en el techo como un murciélago, pero sí, un par de veces por semana y ya. Vale, porque por suerte no has notado nada, ni catarro, ni gripes, ni fiebres, ni tienes ningún síntoma, ¿no? No, por fortuna ni yo he tenido síntomas ni nada, lo único sí que mi prima, que está aquí también en Madrid, que es enfermera en el Hospital de la Paz, que sí que ha pasado el coronavirus, pero bueno, sin mayores síntomas, sin mayor preocupación y bueno, ya está ella con ganas de recuperarse del todo y volver al trabajo. O sea, si a los sanitarios... Ella dio positivo, ella pudo hacer la prueba tu prima y si dio positivo ya está recuperada. Sí, pero los sanitarios es personal esencial, digamos que evidentemente ante la escasez de pruebas, pues son los que antes están recibiendo la prueba y lo dicho, son quienes nos están sacando del barro y ella lo primero que dice es que lo primero que quiere es volver a estar dando el callo en primera línea, o sea que un agradecimiento a todo el persona sanitario personalizado en ella. Por supuesto, oye, pues dale un abrazo, las gracias, agradecimiento en nombre de todos los oyentes de este programa, creo que de los que estamos aquí todos también, porque la verdad que son nuestros nuevos héroes, ¿no? Fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, sanitarios, trabajadores de supermercados, transportistas, mensajeros, pero bueno, sobre todo los que están en primera línea curando a nuestra familia, a nuestra gente, que son los sanitarios, así que dale un abrazo muy fuerte a tu prima y que nos alegramos un montón de que ella esté recuperada. ¿Ya ha vuelto a trabajar o todavía está en fase de, digamos, hogareña? No, no, porque como, bueno, una cosa que se fue sabiendo poco a poco de la enfermedad es que una vez que tú ya no tienes síntomas, puedes incluso seguir dando positivo y seguir contagiando, que ya estés curado, con lo cual sigue esperando ese negativo que le permita volver a trabajar. Bueno, pues lo primero es su salud en este caso, porque no tiene sentido que los que nos curan se enfermen, y es lo que está pasando en España tanto sanitarios que es una cifra de verdad alarmante y angustiosa, pensar que los médicos, los enfermeros, los celadores, los anestesistas, cualquier persona de los hospitales que nos tienen que atender y curar, pues encima por culpa de su trabajo se enfermen ellos, entonces a ver quién cura al que cura después, ¿no? Así que nada, un abrazo muy fuerte para ella. Bueno, pues desde Madrid, desde Gijón, Manrique, con las facturas que te veo por ahí, que estás ahí haciendo números, ¿qué pasa? ¿No salen las cuentas, Manrique? Sí, hombre, salen las cuentas, pero hay que ir comunicando a los proveedores que, bueno, que tienen que tener un poco de paciencia, ¿no? Entonces estamos trabajando un poquitín en ello, pero bueno, no pasa nada. La cadena de la economía, ¿no? Que siempre hablamos que cuando no abre el VAR el proveedor no tiene a quién vender, entonces la materia prima que compra el proveedor tampoco y al final es un círculo vicioso que hasta que esto no se acabe. No sé si se han dicho algo los hosteleros, Manrique, de fechas, de días o simplemente los rumores que circulan por ahí, de cuándo se puede volver a abrir aunque sea con cautela, con separación o de momento nada. Yo creo que son todo especulaciones. Yo creo que abriremos mis cálculos en junio. Yo creo que junio, mediados de junio creo que será la fecha adecuada para esto. Pero bueno, ya sabes que depende de cómo evoluciona la enfermedad. Claro, cerrasteis a mediados de marzo obligarán a toda la hostelería. Sería todo abril, todo mayo, dos meses y medio, tres meses. Entonces, bueno, ya son cifras, sí, sí, ya son, ya es un tiempo considerable como para que esto se cargue a más de un negocio. Hombre, el único dato que tenemos anterior es China, que fueron tres meses de confinamiento y la hostelería. Entonces, bueno, yo creo que será algo similar a lo que ha sucedido en China. Si es el único referente que tenemos, pues habrá que pensar que sea algo parecido. Pero pasa China, Pablo, no sé si lo habrás visto, China, dijeron todos para casa y ahí no salían ni a por paña, ni a por nada. Vamos, el que se atreviera a salir de casa, tijera. Hombre, yo de China me creo lo justo. También. Lo justo. ¿Cuántos chinos? ¿Cuántos chinos? ¿Cuántos chinos? Son cuentos chinos. No nos están contando absolutamente todo lo que pasa ni lo que pasó. Y creo que es un riesgo calculado. Al final yo tengo esa... Pienso eso. Creo que es un riesgo calculado. Cuídate. Perdón. Porque uno de los mayores beneficiados de todo este tema está visto que es China. Ahora mismo con la deslocalización, que ojo, eso no tiene culpa China. No tiene culpa todos los gobiernos occidentales y todas las economías y todo el capitalismo global que han deslocalizado las fábricas. Pero el otro día leía una noticia que el ochenta y pico por ciento de la producción de mascarillas, etcétera, está localizada en China. Por lo tanto, ahora mismo dependemos totalmente. Pero de todas formas, yo de China no me fiaría nada para evaluar lo que nos puede pasar a nosotros o lo que puede pasar porque creo que las cifras no son reales ya de mano. pensar que en un país que hay 3.000 millones de personas o 1.000 y pico, 1.300 o algo así, hayan muerto. 1.400 millones creo que son. 1.400, perdón. Sí, 1.400 o 1.300. Sí, por ahí hayan muerto 3.000 personas porque parece... Las cifras se alejan bastante. Sí, al final el porcentaje, ese porcentaje que lidera España por millón de habitantes, China creo que sale el país cuarenta y tanto porque es un 0,00 no sé qué, uno. Claro. Sí, la verdad es que siempre hubo sospechas de que China... Bueno, yo creo que todos los países no están dando las cifras que son porque muchos casos ni se contabilizan. Yo tengo el ejemplo de un tío de un familiar mío que con 80 y pico años se puso malo, con fiebre, neumonía y falleció sin hacer la prueba. Hombre, puede coincidir que tenga una neumonía ajena al coronavirus, pero todo indica que falleció de coronavirus y no está contabilizado. Entonces, bueno, también entiendo que una vez fallecido no vas a gastar uno de los pocos test que tengas para comprobar de que se murió. Hace falta para la gente sana para no contagiar más. Pero, hombre, yo imagino que las cifras serán mucho mayores de lo que todavía, que ya son exageradas, estamos viendo. Las cifras seguro que son más elevadas en todos los países seguramente. Pues sí. Oscar, ¿tú cómo ves esto? ¿Hay teorías de la respiración o simplemente que no hay para analizar tantos casos y saber tanto? Que no damos... A ver, no será... Ni hay tanto test como para hacer a todo el mundo, ni damos abasto. Es decir, que al final, yo... No sé, es calcular por calcular, ¿no? Pero yo creo que igual podríamos multiplicar hasta por cuatro. Es decir, una cosa es los casos conocidos y otra cosa es los potenciales. Y en los potenciales, sinceramente, o sea, puede haber mucha gente. Y a lo mejor, pues yo qué sé, vete tú a saber si alguno de nosotros somos asintomáticos. Y tuvimos o tenemos el virus y no tenemos síntomas. Ese estornudo tuyo ahora, cuidado, ¿eh? Cuidado con ese estornudo. Sí, ya pensé... Ya pensé... Oye, son muy malos tiempos para estornudar en público, ¿eh? O sea, me pasa a mí... Estornudar en plan... O sea, no soy capaz de estornudar... Escandaloso. Exacto. Se me alejaba, me miraba mal como un apestado. Yo, ¿no? Tranquilos. Encima, con el acento español, dije, bueno, echame a correr. Y yo, bueno, te reía mi mujer y dice, ¿y es un apestado aquí ahora? Y yo, pues tal cual. Pues no se puede estornudar ahora por la calle. Pero bueno, menos mal nada. Aquí tenemos una pantalla por el medio, con lo cual... Sí, sí, sí. Nada, lo bueno que tenemos es eso, ¿no? Pero sí, sí, ya cuando estornudé pensé que os ibas a la ventana y a echar a correr, ¿no? Pero bueno, os mantuvisteis ahí, mantuvisteis el tipo. Hablemos un poquito de fútbol, porque parece que no se sabe nada todavía, pero ya va habiendo pistas y se va encauzando un poquitín la situación. Por ejemplo, fútbol no profesional en España, la Federación Española de Rubiales, parece que está alcanzando acuerdos con las territoriales para que la segunda B, la tercera, regional preferente y demás, más o menos queden como están, solo que sin descensos, para que no haya quejas. Lo que pasa es que los que tendrían que ascender... Ahí los conozco, ¿eh? Si los que estén los dos primeros en cada categoría, o los tres, o los que sean, van a ascenderles o van a quedar como están. No sé qué os parece esta medida del fútbol amateur, Manrique. No, me parece bien. Uy, no quiero pisar yo. Adelante, Miguel. Todo el grupo. Mira, precisamente con respecto a tercera, lo que leí precisamente esta mañana es que la propuesta es que las eliminatorias sean territoriales. Es decir, que los cuatro asturianos enfrentan entre sí, sube uno y en sede neutral. No sé si es exactamente lo que ha propuesto la federación, si es uno de los borradores encima de la mesa, o si guías la propuesta en firme. Realmente yo creo que es quizás el primer fútbol del que debiéramos cuidar, porque al final son los cajeros y los sanitarios del fútbol, básicamente. Porque si la segunda B y sin la tercera, tampoco existiría primera y segunda. Y son los que ahora mismo no dependen ni de las televisiones ni nada. Dependen de sus nóminas escuetas y clubes con muy poco propuesto. La propuesta yo creo que es buena, pero abriría un nuevo debate sobre los filiales en segunda B. Segunda B pasaría con esta propuesta de 80 a 98 equipos, si los cálculos no me fallan, que yo siempre fui de letras más que de números. Y hay 21 o 20 filiales. Podría ser un momento para abordar la creación de una liga de filiales y dejar la segunda B por lo menos como está, que quizás de aquí a 3, 4 o 5 años nos pueda traer consecuencias negativas para lo que te digo, el fútbol del barro, el fútbol más puro que nos queda. O sea, que sería la propuesta, por lo que te entiendo, ascender un equipo por cada uno de los 18 grupos de segunda B, uno de tercera, uno por comunidad, más los dos que creo que son de Andalucía. Entonces harían 18 equipos más y luego quitar los filiales de la segunda B, que son más de 18 yo creo, pero bueno, harían una liga de filiales, luego dejarían... La propuesta de la federación es eso, de dejarlo todo como está y yo abriría el melón de decir, oye, tenemos una oportunidad, como nunca la vamos a tener en la vida, de quitarnos a los filiales del medio, que al final es algo que yo creo que desvirtualiza un poco las categorías, sobre todo segunda B, pero las categorías en C. Sí, porque luego queda uno... Suponte que sube el Sporting B y no puede subir porque el Sporting está en segunda, entonces el quinto se metería, entonces el que perdió la eliminatoria... Sí, sería un poco... Siempre desvirtúa un poco de aquella manera la liga y bueno, se lleva años hablando de una liga de filiales. Pues mira, no me suena mal a mí al menos esa situación. Manrique, ¿a ti qué te parece esta posible solución del fútbol amatera? Me parecería que la liga de filiales podría ser una buena idea, ¿no? Además, yo siempre le estuve en cierta manía a los filiales, sobre todo en segunda división. Nunca entendí que pintaba el Castilla o el Villarreal en segunda. Yo creo que el fútbol amateur es una cosa y el fútbol profesionalizado es otra. Entonces yo creo que los filiales tienen que tener su espacio. Yo creo que una liga de ellos será lo adecuado. Y una pregunta que quería hacer, no sé si Miguel, tú que eres un seguidor de la tercera división asturiana, ¿quiénes son los cuatro equipos que se quedan bien clasificados? ¿Lo sabes? Pues ahora mismo en tercera división, en el grupo asturiano, estaría líder en lealtad, eso sí que lo tengo seguro. Y los otros tres son Llanera, Covadonga y Caudal, en ese orden. Y la propuesta, por lo menos lo que he leído en el diario, no recuerdo exactamente lo que he visto de mañana, pero en la propuesta de la federación, una de las propuestas era hacerlo territorial. Es decir, al haber 18 grupos en tercera división, pues en vez de hacer el, entre comillas, lío de líderes, terceros, segundos, o sea, segundos, terceros y cuartos, sería, pues los cuatro de Asturias se enfrentarían en sede neutral en dos eliminatorias que me imagino que seguirían el esquema de, por ejemplo, el play-off de segunda, que sería primero contra cuarto, segundo contra tercero, y a partida único, eso sí, para evidentemente, pues cuanto menos partidos se juega, menos riesgo de contagio habrá. Y el ganador asciende. El ganador de la eliminatoria. Tiene su lógica, tiene su lógica. Ese formato sería rápido y lo único que en segunda B, por ejemplo, eso no sería, no habría ascensos en segunda B o sí. En teoría decían que sí que iba a haber ascensos a segunda B y que el formato sería mantener el formato actual. No, no, me refiero, me refiero de segunda B a segunda A. Sí, 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 de segunda B a segunda A se realizaría el play-off con los que están clasificados actualmente, que bueno, especialmente los líderes, no había este año creo ningún excesivamente destacado, creo que el Baleares en su grupo sí que llevaba algo más de ventaja, pero por ejemplo el Castellón llevaba peleándose con el Barça B dos o tres jornadas por el liderazgo, bueno, dos o tres o más, quería decir, y lo que mantendrían sería el formato tradicional de líderes entre sí, suben dos, repesca de los dos líderes que pierdan y a seguir con los segundos, terceros y cuartos. Siempre a partido único y lo que están planteando es intentar hacer en sede única también, lo que pasa que la segunda B sí que habrá que mantener la no territorialidad por menos justicia, no puedes coger, es decir, precisamente el gran punto positivo de los que acaban campeones de su grupo es que están a dos partidos de estar en la LFP. Pero bueno, ahí ya entramos en conflicto con la LFP, con la Liga, para ver qué pasa con los de segunda, porque como no haya descensos en segunda nos ponemos a una Liga de 26 ya, el año que viene, entonces ya sería el caos más absoluto en segunda división que ya es grande la Liga con 22, que si no sin arreglarse aquello del Celta y el Sevilla de hace veintitantos años, pues veremos lo que puede pasar. Porque con primera y segunda, por ejemplo, Oscar, ¿qué crees que van a hacer ahora? Porque ya en Italia han dicho que hasta que no haya una vacuna, directamente una vacuna, no va a haber público, aunque se jueguen los partidos. No sé, es que una cosa es lo que hagan y otra cosa es a lo mejor lo que yo haría. Yo está claro que la competición va a volver. ¿Cuándo? No lo sé. Pero ellos tienen clarísimo que lo que quieren es acabar la competición por un tema económico, lo que hablábamos las semanas de atrás. Entonces, ¿volver van a volver? Ahora, ¿se debería de volver? Yo tengo mis serias dudas. Yo creo que, os lo decía estas semanas de atrás, yo creo que el fútbol tiene que volver cuando podamos volver todos a la normalidad. Que iremos volviendo progresivamente, pero cuando podamos estar todos en la abadía de nuevo, me parece bien que vuelva al fútbol. Mientras que no podamos estar en la abadía, me parece que, quieras que no, pues son 22 personas que se están juntando en un campo de fútbol, ¿no? Y que hay contacto físico y que están cerca unos de otros. Entonces, bueno, yo no volvería mientras que no se den esas circunstancias. Hombre, yo supongo que en ese sentido, si admiten jugar entre ellos, pues sí que tendría que haber controles, test de todo tipo para futbolistas. Que ahí vamos a otro tema. Porque un futbolista sí puede tener controles y los sanitarios, en este caso, como la prima de Miguel, igual no es para ellos o para policías. Es que ahí vamos. Pero ahí volvemos a lo del otro día. ¿Y por qué se rueda una serie de televisión hablando encima de este tema en clave de humor? Que seguro que Carlos Bardem y el otro, y el otro hicieron pruebas porque tendrán que abrazar, estar juntos, sentados y... Entonces, claro... Por supuesto. O porque hay 16 test para una ministra hasta que dé tal y no hay test para los policías o la gente en las cárceles que está cuidando de los presos. O sea, que... Eso es. Pues para evitar esas cosas, precisamente, yo no veo el hacer excepciones. Creo que al final, hombre, pues sí que entiendo que hay una excepción con el personal sanitario y que sean los primeros en recibir esos test, porque son los que están en primera línea de fuego, por llamarlo así. Eso sí que lo entiendo. Pero más allá de eso, no haría más excepciones. Y que cuando vuelva la competición, cuando realmente tengamos una fecha en la que sepamos que la situación está normalizada, a partir de ahí hablamos y a partir de ahí hacemos lo que tengamos que hacer. Y, bueno, pues si acabamos la liga más tarde, pues mira, comprimimos la del año que viene. O ya veremos si la del año que viene la hacemos con menos partidos, con menos conjuntos, por lo que sea. Lo que a mí no me termina de convencer, yo creo que las competiciones, a ver, o se acaban o no se acaban. Lo que a mí no me termina de entrar en la cabeza es lo que veníamos hablando ahora después de la segunda división B y la tercera. Yo quizá porque, no sé, tengo niños y me gusta mucho ese tipo de educación a los niños de sin premios ni castigos. Pues lo mismo, o sea, razonar con ellos sin premios ni castigos. Entonces, si no se acaba la liga y no hay descensos para que nadie se queje, ¿por qué hay playoff de ascenso? Es decir, si el que se clasifica... Porque por lo mismo se te quejarían los que van primeros y segundos. Cádiz y Zaragoza te van a montar un pollo porque, ¿cómo que no va a haber ascensos? Entonces, te amplían la primera para que quepan ellos, te tienen que ampliar entonces la segunda A para que suban las de segunda B. Siempre va a haber alguien que se va a quejar, salvo que se acabe de algún modo o otro. Pero por eso te digo que si no se acaba, no se acaba y se retoma el año que viene con los puntos del actual. Esa es la situación. Claro, es decir, que para que nadie se queje, es decir, si este año no podemos volver en una fecha que nos permita acabar las competiciones, pues volvemos en septiembre. Pero volvemos en septiembre y cada uno, todo igual como está y cada uno tiene los puntos que tiene. Y se vuelve a jugar otra vez. Habrá quien se queje porque habrá quien diga oye, no, que es que yo jugué contra los rivales más complicados y los diez partidos que me quedaban eran más fáciles. Yo que sé, pues siempre va a haber alguien que se queje y probablemente cada decisión que se tome tenga un punto de injusticia. Pero dentro de que todas pueden tener ese punto de injusticia, yo tomaría la más justa posible. Y yo creo que la competición para bien o para mal o se acaba y se acaba con todas las consecuencias o no se acaba y se queda como está y volvemos el año que viene pero volvemos cada uno con los puntos que tengan la categoría que estaban. Lo que pasa es que con eso te van a decir, vuelvo al Cádiz y al Zaragoza, oye, que a mí me faltaban 30 puntos en juego, 33, y ahora faltan 130 porque si añades toda la liga. Otra opción es decir, se aplaza la liga, esta liga de esta temporada y hasta enero del año que viene, ponte por decir algo, no se retoma la liga 19-20, aunque sea enero del 21. Entonces, se juega rápido y la liga 20-21 se va a empezar a jugar en febrero o en marzo del 21 de alguna manera porque siempre va a haber alguien que te va a recurrir y con razón y un juez le va a decir, oye, usted tiene razón porque por esto y por esto. Ahí está el problema, cuando intervienen los jueces, eso es el problema. Pero bueno, y bueno, ¿cuántos de nosotros, yo qué sé, Manrique está con la cervecería cerrada y mi empresa no está facturando lo que facturaba? Y si yo digo, no, bueno, es que yo también ahora y ¿qué pasa? Porque yo tenía un ritmo de facturación y esos tres meses pues no tuve el mismo ritmo de facturación. Ahí está el gobierno para decirte, te quito la tarifa de autónomos, te doy facilidades, te aplazo los impuestos, pero como tampoco lo hacen, hay que quejarse, claro. Se las dejas montando. ¿Sabes qué pasa? Claro, desde fuera todo es muy fácil, el tema es, hay perros para todos, es decir, para todos y para todos a ese nivel. Si es que, no, no, si al final, vamos a ver si gestionar. Oye, para los actores va a haber y para las teles hubo ya pasta y para... Gestionar... Será por perros. Gestionar la... Para las carillas no, pero para las teles y para los actores lo que quieras, hombre. Gestionar la abundancia, pues, uy chicos, que se me va a pagar esto, tengo que conectarlo. La cobertura, la cobertura. No, no, la batería, tengo que enchufarlo. Tengo que enchufarlo. Continuamos, mientras vuelve Óscar a enchufar. Yo creo que está huyendo, como ya tenía argumento para escapar de lo que estaba diciendo, el viejo truco de la batería, la cobertura y demás. Bueno, y con nuestro Sporting ¿qué va a pasar, Manrique? Porque en el fondo nosotros estábamos a 5 del playoff, a 6 del descenso, ni fu ni fa, ni fa ni fu. Como diciendo, estarán contentos en Oviedo con esto, porque si se acaba por algún motivo se salvan, estarán temblando en Coruña, por si acaso dicen, oye, pues al final vamos a mantener lo que hay. Claro, es que todo sería injusto, pero por lo menos a nosotros, como llevamos un año tan sin sustancia, tan medio malo, tampoco sería grave problema empezar de cero o que lo aplazaran, ¿no? Yo, como soy una persona optimista, pues no afirmo. Yo me gustaría que se jugase, porque yo ya os lo dije el otro día, para mí 5 puntos son salvables y como lo veo salvable, pues me gustaría que se jugase. Hay una opción, es mucho más probable que juguemos el playoff que descendamos, por tanto, yo como esportinguista quiero jugar. Quiero jugar hasta el último. Y además que ahora el fin de semana entre la cuarentena y que no hay fútbol y nada, algún día estamos, no sé, viendo... No, Juan, pero si por ejemplo estuviésemos a 2 del descenso y a 7 del playoff, te diría que no, pero estando más cerca del playoff que del descenso, yo quiero jugar la liga, quiero jugar hasta el último. Porque veo que automáticamente hay muchas opciones. Y que además, Miguel, además, estábamos bien dentro de lo que cabe. De los últimos 4 partidos el Sporting había ganado 3 y una derrota, no era mal balance. Yo ahí lo que sí discrepo con Manrique, yo creo que quizás, además, desde el primer momento yo personalmente consideré que quizás terminar las ligas tal y como están era quizás lo mejor. Entraba también el debate del tema de los títulos, en Bélgica y en Inglaterra hay 16-19 puntos de ventaja del líder, en España hay 1, el Madrid si le da la liga al Barça se va a estar lamentando en ese partido del día a Madrid bastante tiempo, pero quizás yo creo que lo suyo sería terminarlo como está, viendo tema de descensos, ascensos, como bien comentaba Óscar, ni castigo ni premio, ver cuál sería la situación, la menos mala, ni siquiera la más justa es la menos mala, pero el final va a ser un apaño, se haga lo que se haga. Y encima en segunda no nos liberaríamos del lío porque desde Coruña ya comentaban que de terminar la liga así, si hubiese descensos, qué pasaba con el punto que le falta por terminar al Albacete, recordemos que el Albacete tiene 45 minutos jugados en Vallecas, que se cerraron, pero bueno, no voy a entrar a las causas por las que se transuró ese partido porque no nos iba a llevar a ningún lado, pero tiene 45 minutos jugados con un 0-0, creo que un jugador del Albacete es punzado, me parece. Estaba 1 con 10, yo creo, fue el día de Zazulia, todo aquello. El Albacete está con 10, ese punto del Albacete, ese hipotético punto del Albacete salvaría el Depor y metería a nuestro eterno rival en segunda B. Esta situación evidentemente la tenemos que ver desde el humor en Gijón por lo menos porque ni nos van y nos viene, pero en Oviedo seguramente estén preocupados porque al final si se tiene la liga, se hacen descensos y esta reclamación del Depor digamos que tiene cierto sentido, sería, en segunda va a haber lío, haya descensos o no haya descensos, en segunda va a haber lío seguro. En segunda y en la Abadía que hay una porra ahí pendiente de ese partido que a ver qué va a pasar con eso, ¿eh Manrique? Pues es verdad, hay dos clientes a la espera y yo creo que no van a cobrar, ¿eh? Creo que a mí se va a poner... Se va a aplazar todo justo antes de que se sepa nada, tú vas a ser el Tebas de la porra de la Abadía. Yo creo que lo mejor es una buena comida, alguno de los muchos restaurantes que conocemos en el home, el Cruce por ejemplo, Exacto, hay muchos, sí, sí, sí. Hay que disfrutar, ¿no Pablo? Tú que también eres un miembro de la porra, ¿cómo lo ves? Yo segundo la emoción, yo segundo la emoción. Yo volviendo a lo que están diciendo ahora, comentando Oscar y Manrique y tal, de lo de acabar, no acabar, me reafirmo en lo que os dije el otro día. Creo que en este concepto que empieza a aparecer ahora de desescalada y lo que creo que va a ir pasando en este mes que viene y demás, creo que no sería descabellado que poco a poco se volviese en la medida de lo posible a la normalidad, lógicamente sin público, pero creo que el mundo de fútbol no sería tan difícil plantearse jugar los partidos por lo menos en primera y en segunda, estoy hablando, ya no estoy hablando de fútbol no profesional, pero en fútbol profesional creo que lo lógico sería terminar de alguna manera lo que está empezado, porque si no, lo que hablábamos el otro día, va a haber reclamaciones por cualquier sitio, entonces creo que hay que terminar. Y además los jugadores yo creo que son los primeros interesados, aunque es verdad que tienen un cierto riesgo para su salud, el que le contagie a un rival o lo que sea, en acabar, ayer lo decía Mariño, dice que por parte de los jugadores no va a ser, primero porque se han reducido un porcentaje importante de su salario, por este motivo si tuvieran que acabar la liga y las teles devolvieran digamos el dinero firmado en su día, seguramente serían los primeros en recuperar ese dinero, los que quieren acabar y saber si son jugadores de primera o de segunda o de segunda B y porque su trabajo están aburridos también, yo creo que querrán acabar y supongo que darán facilidades. Otra cosa es que en cada partido pues en vez de 18 convocados haya 16 como había antes, que haya solo los linieres y el cuarto árbitro y no haya más personal de ningún tipo que sea no esencial, que haya un realizador y un cámara que sea incluso sin persona en las cámaras que sean de estas automáticas que no haga falta tampoco más periodistas ni más realizadores, bueno que se lleve a cabo con lo mínimo personal posible pero que se pueda jugar y que haya una camarina para que podamos verlo también porque si no el negocio no... Eso es. No funciona. Bueno, pues veremos lo que va pasando. El caso es que siguen pasando las semanas, los días, incluso los meses y todavía no hay una solución porque como no hay solución en lo más importante que es en el número de muertos y enfermos se está, digamos, manteniendo en torno a 500 y pico muertos al día que es la mitad de hace una semana pero no acaba de bajar tampoco o sea que lo primero es lo primero que los sanitarios puedan seguir trabajando que no enfermen en Miguel y que podamos después hablar de fútbol, de la liga y de distintas cosas del ocio que al final es lo de menos el ocio pero también es una industria que nos afecta un poco a todos. Señores, que nos quedamos sin tiempo. Muchísimas gracias, Miguel, Peña, Exilio Rojiblanco. Muchísimas gracias por debutar con nosotros. ¿Qué tal lo has visto? ¿Qué tal te has encontrado? Muy a gusto, Juan. Un placer estar aquí de nuevo porque yo estuve hasta hace bastante tiempo pero es un placer volver a estar entre amigos. Pues nada, fichado, te pongo plantilla y iremos llamándote, ¿vale? Perfecto. Gracias, Miguel, desde Madrid, Miguel Menéndez, Manrique, tú nada, tú como ya es fijo y titular, volvemos a hablar el miércoles que viene. Muy bien, chicos, muy buenas así que mejoren las cosas. Ojalá, ojalá que mejoren las cosas. Óscar, lo mismo, ya con batería y todo, además ahora es una hora muy buena para que llegue la cría que necesita el ordenador y la sala VIP de las comunicaciones de tu casa que ya me está diciendo que corte ya. Es que lo tengo que negociar todo, no te imaginas la negociación el otro día para poder ver la final de Copa del Sporting del año 82 que estábamos todos pendientes, bueno, pues yo pude verla luego en diferido, bueno, yo tardé 38 años y dos días en poder ver esa final, ¿no? Porque cuando todo el mundo de las redes sociales de esa final yo todavía no lo había visto tampoco, ¿no? Y para mí, mira, desde luego acordándome de esa final fue una experiencia, ¿no? Los que no fuimos tan conscientes de ese Sporting, ver el jugar sobre todo de esa primera parte tan de tú a tú al Madrid tan siendo superiores a pesar de los antecedentes de ese partido, ¿no? De que el Sporting llegaba después de haber jugado 48 horas antes. Bueno, el ver ese nivel de competitividad del equipo, la verdad es que da gusto, ¿eh? Se sentía ahí uno un poco raro con el tema que la vez que oíamos nostancia, ¿no? De ver lo que fuimos y lo que somos ahora. Por supuesto, sí. Leía un comentario en Twitter estos días diciendo que yo estaba muy de acuerdo, no sé si era mejor no haber visto ese, o sea, ¿qué es peor? No haber disfrutado ese Sporting o haberlo disfrutado y compararlo con el actual, ¿no? Sí. Es como un poco extraña, pero bueno, la verdad es que para mí fue muy grato, ¿no? Muy grato porque además me acuerdo de mi época en los medios de comunicación entrevisté en una sección que fue de a varios de esos futbolistas, ¿no? Y yo los pude entrevistar cuando ya eran viejas glorias, pero nunca los había visto jugar, ¿no? Entonces fue como muy guapo y ver esos últimos tiempos. La mítica sección de qué fue de Oscar Carcedo con Pachi Poncel y Oscar Carcedo. Efectivamente, Efectivamente. Oscar, que nos quedamos sin tiempo. Me he pedido despedida a Pablo. Perdona, que se nos corta esto. Un abrazo, Oscar. Gracias. Chao, chao. Pablo, nos vemos la próxima semana. Un abrazo. Gracias a todos. Un saludo, un abrazo.